listo chicos entonces bienvenidos nuevamente vamos a comenzar con esta reunión entonces como les decía en estas últimas clases estuvieron viendo esto del IF estas maneras para comprobar si una condición está bien dada o no y simplemente hacer algo preguntamos si si esto es verdadero hacemos algo si no hacemos otra cosa en principio esto es el IF y bueno voy a crear bueno ya la creé esta carpeta y tutorcafe2 voy a crear un archivo voy a ponerle el nombre cualquier nombre es importante la extensión .py entonces podemos empezar con uno de los ejercicios bueno listo entonces si decimos por ejemplo empecemos con este ejercicio voy a nombrarle voy a hacer los comentarios para que después puedan recordar vamos a comprobar los días de la semana días de la semana la idea de este ejercicio es comprobar si bueno dependiendo de hay 7 días del 1 al 7 si el usuario ingresa por consola uno de esos números que nos despliega en pantalla el el día correspondiente a la semana si digámoslo en este caso empezamos por el día lunes asignándole el número 1 y el domingo que tendría el número 7 si entonces como comentario simplemente vamos a ponerle el número 1 y el domingo debería ser el número 7 entonces esto es lo que vamos a comprobar para esto si ustedes bien recuerdan utilizamos la función input para tomar los valores justamente como dice la función input para tomar los valores que el usuario va a ingresar por teclado entonces en este caso como necesitamos que el usuario nos dé un número entre el 1 al 7 es importante controlar esto si digamos el usuario ingresa el número 8 el número 10 entonces en este caso debemos lanzar algún mensaje informando que no no es correcto si que el número debe estar en el intervalo del 1 al 7 entonces si decimos por ejemplo vamos a nombrarle a esta variable día por ejemplo si la variable día va a recibir el ingreso que hace el usuario por medio del teclado esta variable si esta variable justamente nos nos va a almacenar ese dato si entonces que vamos a mostrarle al al usuario en 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 la consola por ejemplo ingresa un valor para verificar el día de la semana ok listo entonces vamos a ponerle un valor entre el 1 al 7 listo le damos unos dos puntos y un espacio aquí para que se vea mejor entonces una vez que tenemos ese valor podemos continuar con las comprobaciones en este caso si bien recuerdan haciendo uso del if podemos comprobar por ejemplo if día si si es que el día creemos que este número esté en un rango del 1 al 7 entonces si día es mayor o igual a 1 si también necesitamos que día sea menor o igual a 7 si aquí es importante dado que tenemos dos condiciones y estas dos condiciones deben ser verdaderas si para que podamos ingresar al cuerpo del if entonces necesitamos utilizar una operación en booleana una operación lógica en este caso el ant si entonces lo que estamos diciendo es si día es mayor o igual a 1 y día es menor o igual a 7 entonces vas a hacer algo si continuamos con el cuerpo del if entonces aquí es donde ya conocemos que el usuario ha ingresado un número entre el 1 al 7 entonces podemos escribir otro if si si el día si preguntamos si es que el día es igual a 1 podemos imprimir en consola por medio de un print si el día equivale el día equivale al lunes y al laboral digámoslo así el día equivale al lunes además de esto también que pasa si es que el usuario ingresa otro número entonces debemos considerar también esas otras opciones en este caso utilizamos el else es importante que esto se mantenga en la misma columna tenga la misma identación la misma tabulación para que este if pueda reconocer que este else pertenece a esta condición entonces si no es esto si el día no es igual a 1 entonces debe hacer algo ¿qué podemos hacer? podemos comprobar ah ok entonces como el día no es igual a 1 preguntamos si el día es igual a 2 decimos si el día es igual a 2 vas a hacer algo entonces podemos imprimir ok el día equivale al martes ok listo entonces obviamente no hemos terminado debemos continuar con estas otras condiciones caso contrario si el día si el día no es igual a 1 viene por aquí entonces pregunta ¿el día es igual a 2? no viene por aquí entonces ¿qué hacemos? preguntamos si el día es igual a 3 mostramos en consola el siguiente mensaje el día equivale al miércoles ok caso contrario hacemos la otra comprobación si es que el día es igual a 4 vamos a imprimir en consola el día equivale al jueves caso contrario imprimimos en consola perdón caso contrario comprobamos si el día ingresado es igual a 5 vamos a imprimir en consola el día equivale al viernes caso contrario preguntamos si el día ingresado es igual a 6 tenemos en pantalla el día equivale al sábado caso contrario caso contrario podríamos decir por ejemplo que el día equivale a domingo ¿sí? ¿por qué? porque estamos dentro de la condición principal que el número ingresado debe estar entre el 1 al 7 ¿sí? y esto ya ya lo tenemos en consideración es decir si el usuario ingresó un 8 no entraría en este if y por consecuencia no haría todas estas preguntas entonces hemos comprobado si es 1 2 3 4 5 6 en este caso si no es del 1 al 6 entonces debe ser el 7 y podemos desplegar en pantalla que el día equivale al domingo entonces si ustedes se dan cuenta este tenemos muchas muchas líneas de código para para comprobar esto ¿sí? les voy a explicar una manera mucho mejor de hacer bueno si ya la vieron vamos a terminar esto digamos que el usuario obviamente como les dije si el número no está comprendido entre el 1 al 7 ¿sí? esto no es verdadero entonces saltaría directamente aquí ¿sí? y obviamente ya no entraría a este código entonces salta directo aquí y debemos hacer algo ¿sí? ¿qué podemos hacer? podemos mostrar en consola informarle al usuario que nuevamente quise así el número debe estar entre entre el 1 y el 7 listo ok vamos a correr esto para ver cómo se ve y vamos a analizar esto ¿qué es lo que pasa? entonces nos dice ingreso un valor entre el 1 al 7 para verificar el día de la semana ingresemos el 4 y nos lanza un error ¿qué es lo que pasa aquí? ¿por qué tenemos este error? tenemos este error justamente por esta parte de aquí si ustedes se dan cuenta nos está marcando más o menos en la línea 7 si vamos a la línea 7 es donde empieza todo esto en sí esta comprobación está bien el problema está aquí ¿y cuál es el problema? el problema es que este input nos devuelve un dato de tipo string ¿sí? y aquí estamos comparando un string una cadena de texto ¿sí? con un número entero es como estar haciendo esto prácticamente si es que digamoslo así si es que el 5 es mayor que el 1 entonces obviamente esto no está bien no podemos comparar estos dos tipos de datos diferentes ¿qué debemos hacer en este caso? debemos transformar ¿sí? o sea necesitamos que ese número que ingresó el usuario sea de tipo entero para comparar con este estos números de tipo entero ¿sí? entonces ¿qué es lo que podemos hacer? en este caso podemos hacer justamente un casting ¿sí? entonces vamos a hacer este casting entonces voy a cortar esto simplemente ¿sí? entonces partiendo del principio que necesitamos un entero hacemos un casting y casteamos todo esto ¿sí? entonces debería funcionar esto vamos a ejecutar el programa aquí nos pide nuevamente ingreso con un número el 4 y nos dicen que el día equivale al jueves ¿sí? es bueno la condición que le dimos acabamos con otro número vamos a ejecutar esto nuevamente listo ingresamos otro número el número 7 el día equivale al domingo vamos a comprobar nuevamente ingresamos perdón ingresamos otro número el número 9 entonces aquí nos dice el número debe estar entre el 1 a 7 ¿sí? justamente el 9 no está entre este rango por eso salta directamente al else ¿sí? e imprime lo que le estamos mostrando ¿sí? entonces como les decía esto en sí es mucho mucho texto para algo tan sencillo ¿sí? no tiene mucha lógica digámoslo así en un futuro utilizar tantas condiciones solamente para comprobar siete números en este caso si ustedes se ponen a pensar ¿qué pasaría si tenemos no lo sé un millón de números ¿no? esto sería muy tedioso de escribir y tiende a errores también porque quizás podemos perder podemos hacer errores y digamos no lo sé estoy intentando mostrar que el número 580 debe mostrar en consola algo y cometí algún error y el error no lo sé está en el número 120 ¿no? entonces es ilógico hacer esto utilizando lo que ustedes han aprendido podemos compactar esto de una mejor manera ¿sí? entonces voy a comentar esto ¿sí? para que no nos interrumpan voy a comentar esto simplemente comentarios de varias líneas los ponemos entre tres comillas dobles ¿sí? no se preocupen por esto esto es simplemente una una configuración del del editor en este caso Visual Studio Code que me marca pero no es ningún error ¿sí? no se preocupen por eso entonces todo esto de aquí es es mucho mucho código y esto podemos compactarlo de la mejor manera si ustedes se dan cuenta aquí estamos utilizando mucho el if if else if else ¿sí? entonces Python nos ofrece esta posibilidad de utilizar if y el if ¿sí? entonces utilizando la misma idea decimos que if ¿sí? si es que el día es igual a uno ¿sí? podemos imprimir el día el día es lunes ¿sí? comparando con esto este else y este if de aquí vendrían a ser uno solo ya no necesitamos poner else else if sino podemos el if ¿sí? entonces entonces el if ¿sí? else if día ¿sí? es igual a dos lo siguiente imprimimos justamente esto el diez martes ¿sí? nuevamente else if día es igual a tres el día es miércoles nuevamente aplicamos el if preguntamos si es que el día es igual a cuatro imprimimos el consuelo el diez jueves el if si es que el día es igual a cinco vamos a desplegar en pantalla el diez viernes si es que el día es igual a seis lo vamos obviamente en pantalla el día es sábado si es que el día es igual a siete veinte el día es domingo ok entonces esta manera es mucho más compacta así es se ve mucho mejor se ve más elegante es mucho más fácil de leer en comparación a esta manera ¿sí? y es es más recomendable utilizar esta manera así entonces esto es utilizando este tema de el if ¿sí? y obviamente esto podemos compactarlo de otra mejor manera en el tutor café anterior les había comentado justamente esto existe este dicho que uno no debe reinventar la rueda entonces hay cosas que ya están creadas ¿sí? y por ese lado tenemos ya librerías tenemos código que ya está implementado y nos puede facilitar la vida ¿sí? y este código nos puede ahorrar mucho tiempo nos puede hacer la vida más fácil entonces por ese lado podemos hacer uso de este código en una de las slides Sebastián les había compartido esto de los módulos ¿sí? entonces si ustedes recuerdan con este tema respecto a módulos ¿sí? vamos a vamos a hacer esto voy a comentar esto nuevamente si lo voy a guardar aquí una línea para dividir vamos vamos a comentar esto ¿sí? entonces ¿qué son esto de los módulos? no no es tan difícil de entender simplemente tómenlo así como es empaquetar nuestro código ¿sí? en un lugar para después de eso llamar digámoslo así a ese paquete y hacer uso de ese código que ya lo implementamos ¿sí? para tenerlo de manera más organizada para no tener todas las funciones todo el código millones de líneas en un solo archivo ¿sí? a veces habrá cosas que vamos a tener que utilizarlas pero no no todos ¿sí? si ponemos el ejemplo voy a crear otro nuevo archivo mi módulo mi módulo .py ¿sí? si tenemos por ejemplo el ejemplo de de una calculadora ¿sí? vemos el ejemplo de una calculadora definimos una función calculadora y la función recibe dos parámetros el número uno y el número dos ¿sí? esta función obviamente como su nombre lo dice debe realizar algunas operaciones entonces en este caso vamos a hacer estas operaciones vamos a utilizar por ejemplo vamos a crear la variable suma y obviamente voy a sumar estos dos valores rápidamente la variable resta n1 menos n2 multiplicación voy a abreviar las n2 n1 n2 división n1 n2 listo entonces digámoslo así que si nosotros llamamos a esta calculadora le enviamos como parámetros estos dos números automáticamente la calculadora va a despliegarnos en pantalla todas todas las operaciones que ha hecho ¿sí? entonces podemos simplemente mostrar en pantalla la suma es ¿sí? existe una manera para poder utilizar estas variables y no estoy seguro si ustedes ya lo vieron con Sebastián pero no es complicado simplemente es prácticamente darle un formato a este string ponemos la letra f ¿sí? antes de empezar estas comillas dobles y con estos corchetes abrimos por así decirlo un canal para poder acceder a cualquiera de estas variables digamos así en este ejemplo entonces podemos utilizar suma ¿sí? voy a intentar hacer esto aquí eh calculadora vamos a ejecutar esto de aquí 12 ok entonces vemos que funciona ¿sí? después en otra línea ¿sí? y también empezando por esta misma columna estoy haciendo otro proceso ¿sí? esto no es no es lo mismo estar dentro de la función no estoy haciendo esto si es que estuviese con esta identación quiere decir que estoy dentro de la función ¿sí? obviamente salgo de la función y le doy un espacio para poder ver las cosas mejor y voy a comentar esto de aquí entonces podemos continuar con esto de la calculadora voy a copiar simplemente esto ¿sí? entonces decimos que eh un momento resta la multiplicación la división y obviamente debemos cambiar estos valores ¿sí? entonces resta vamos a la variable resta multiplicación y división ¿sí? entonces es una manera mucho más sencilla y obviamente podemos añadir más valores aquí ¿sí? utilizando otras variables que tengamos a la mano es una una buena manera una buena práctica también de darle formato a los strings como nosotros queramos ¿sí? entonces en este caso si nosotros ya tenemos esta calculadora tenemos aquí obviamente una una función ¿sí? no tiene muchas líneas de código digámoslo así que esta este módulo ¿sí? va a contener otras funciones ¿sí? entonces vamos a crear otra función ¿sí? otra función que se llama saludar esta función saludar obviamente va a recibir un nombre y y obviamente como su nombre lo dice va a saludar entonces podemos imprimir justamente esto hola vamos a darle formato a esto hola un espacio en blanco nuestro nombre ¿cómo? por así decirlo bienvenido al curso de Python ¿sí? vamos a probar si esta función está haciendo lo que queremos llamamos a la función saludar enviamos un nombre ejecutamos el programa sí entonces aquí podemos ver esto hola David bienvenido al curso de Python ¿sí? entonces esta función justamente hace lo que queremos podemos bueno digamos lo que digamos así que ya tenemos estas dos funciones ¿sí? y en sí nuestro módulo puede tener muchas más funciones ¿sí? puede tener muchas más funciones puede ser un archivo muy muy grande entonces sería muy muy organizado tener todo este código mezclado con lo que quiere hacer en sí nuestro programa tener funciones que en realidad no vamos a usar todos siempre tenerlas de gana en un mismo archivo ¿sí? esto nos nos puede confundir y a la final está el código muy desorganizado entonces por eso es esto de los módulos ¿sí? ¿qué podemos hacer? podemos importar este módulo ¿sí? como les decía simplemente es el guardar nuestro código ¿sí? guardar nuestro código en un archivo para hacer uso de él cuando lo decíamos ¿sí? de una manera más organizada si yo me regreso al main ¿sí? voy a dividir jalando esta pantalla esta pestaña de aquí para que veamos esto ¿sí? voy a llamar este voy a importar este módulo ¿sí? entonces podemos importarlo voy a poner un comentario importación del módulo entonces con un import mi módulo ¿sí? nuestro módulo está importado podemos hacer uso de él vamos a comprobarlo calculadora perdón mi módulo punto calculadora ingresemos dos valores vamos a ejecutar el código que perdón me está lanzando este mensaje de aquí esto voy a comentar un momento voy a ejecutar nuevamente el código listo entonces aquí si ustedes se dan cuenta está realizando las operaciones ¿sí? ¿cómo hice esto? al haber importado el módulo ¿cuál es el nombre del módulo? en este caso yo le llamé al archivo mi módulo punto pie podemos omitir este punto pie pero es importante que el nombre del archivo esté escrito tal y como está ¿sí? mayúsculas o minúsculas tal y como está después de eso podemos utilizando un punto ¿sí? acceder a los métodos a las funciones que tenemos guardadas en este en este módulo ¿sí? entonces aquí es mucho se ve mucho mejor imagínense no tener que volver a programar todas estas líneas de código aquí simplemente con una línea como ya hicimos esto ¿sí? no tenemos que reinventar la rueda simplemente usarla podemos hacer uso de la función enviar obviamente los requisitos que nos solicita como es el envío de dos números enteros ¿sí? entonces en una línea prácticamente hemos hecho esto obviamente como detrás del telón se encuentra toda esta estructura ¿sí? esto es lo que hace nuestra función pero en este caso digámoslo si no nos interesa saber lo que hace la función simplemente mira haz esto calculan estos valores y pronto y en la vida real es prácticamente eso muchas veces no no pensamos todo el tiempo en que hace algo simplemente es no sé tengo una herramienta necesito hacer esto y ya esto de a veces decir ya pero yo quisiera saber cómo cómo funciona por qué este cable en esta herramienta cuál es el voltaje o preguntas que a la final no es tan mal pero si buscamos simplemente hacer algo con una herramienta es eso esperamos un resultado y en sí no debería preocuparnos el el trasfondo de esa herramienta así aquí damos por hecho que la función hace lo que lo que queremos en este caso calcula las operaciones básicas y nos despliega en pantalla la función simplemente la llamamos por medio del módulo sí y podemos aquí intentar utilizar este otro esta otra función sí si se dan cuenta aquí tenemos la función saludar entonces siguiendo la misma idea utilizando el módulo en un punto sí vamos a poner el nombre de la función saludar sí qué espera nuestra función saludar un nombre sí no lo sé damosle un nombre Jorge vamos a ejecutar este archivo nuevamente y aquí si se dan cuenta esta sería este sería el resultado de esta primera función al haber llamado esto y aquí está el resultado de saludar de la función saludar hola Jorge bienvenido al curso de Python entonces esta sería la idea de los módulos hay una manera más práctica también como les decía digámoslo así no necesitamos esto del saludo sí podemos omitir esto por ejemplo voy a comentarlo y en realidad no me interesa no me interesa traer todas las funciones del módulo simplemente ciertas funciones en este caso digamos que me interesa la función calculadora entonces qué es lo que podemos hacer en este caso en este caso existe otra manera de importar esta función de calculadora con estas palabras from desde mi módulo importame qué cosa calculadora entonces en este caso si ya tenemos esta importación podemos hacer uso de la calculadora vamos a ejecutar este programa y si se dan cuenta es el bueno en este caso el 4 y el 5 cuál es el punto de esto el punto de esto es que nos ahorramos esto de repetir lo mismo y lo mismo sí módulo punto y después llamamos al método entonces aquí directamente utilizamos el nombre de la función calculadora sí dado que ya hicimos la importación aquí entonces esa es otra manera más práctica también de de hacer uso de de estos módulos sí por qué razón entré a este tema de los módulos más que todo era retomando este ejemplo sí retomando este ejemplo de de los días de la semana como hablábamos de hacer esto este código de una manera más compacta pasar a esto de una manera más organizada partiendo del principio de que existe ya código hecho que nos puede facilitar la vida y no tenemos que volver a reinventar la rueda podemos hacer uso justamente de eso sí entonces buscando en internet encontré información muy importante sí justamente voy a compartir con ustedes voy a abrir una nueva pestaña y si nosotros por ejemplo si nos Python modules index la primera nos despliega un índice de muchos módulos en Python si no mal recuerdo ustedes ya habían visto esta librería mat también le damos clic aquí podemos ver que mat tiene varias funciones como cell apps retorna el valor absoluto entre muchas funciones entonces entre estas funciones encontré una muy interesante es esta de aquí daytime si no me equivoco si para su información también esta información está en español entonces está muy está muy bueno podemos leer toda esta información y llegando hasta una tabla que la van a encontrar al mismo y voy a bajar punto entonces aquí tenemos unos códigos de formato si vamos a hacer uso de estos códigos de formato y a dividir esta pantalla y voy a hacer esto aquí y espero que todos puedan ver esto bien entonces rápidamente este esto esta tablita de acá justamente aquí entonces tenemos estos códigos de formato y es importante este este módulo este módulo podemos importarlo también el nombre de este módulo podemos hacer la importación como voy a guardar esto de aquí vamos a importar importación de y obviamente vamos a importar esto j time importamos este módulo de aquí con todas sus funciones y podemos hacer uso de ellas entonces necesitamos saber qué día qué día va a ingresar el usuario entre 1 al 7 entonces verifiquemos cómo podemos hacer esto qué nos ofrece este módulo date time qué hizo alguien que está ya programado para nuestra facilidad ok listo entonces bueno vamos a crear una variable vamos a ponerle vamos a decir que llamando al date time por medio de un punto accedemos justamente accedemos a una de las funciones date time y now otra función now si van a ver esto dentro de poco guardamos toda esta información prácticamente dame el tiempo actual dame el tiempo actual y guárdalo aquí en este en esta variable tenemos esa información guardada ahora como podemos mostrarla en la consola por ejemplo vamos a ponerle date y hacemos uso de esta función que definimos aquí y tenemos aquí toda la información del tiempo actual agrandar un poco entonces listo por medio de un punto podemos llamar al método date si vamos a asignar el año si tenemos ya en si la fecha si lo que tenemos aquí guardado es la fecha o sea tenemos el tiempo actual del tiempo actual tomamos la fecha actual si y que es lo que nos interesa digámoslo si por ejemplo nos interesa el año entonces lo que vamos a hacer es llamar a date si y haciendo uso de este código de formato str str f time si podemos imprimir imprimir en consola digamoslo si tanto por ciento y griega está aquí nos devuelve aquí dice año con siglo con número decimal si vamos a ver qué es esto podemos ponerlo aquí y obviamente entre millas bien listo ok entonces tenemos el año aquí ya guardado en esta variable si vamos a ejecutar el programa y si se dan cuenta obviamente no aparece nada en la consola ¿por qué? obviamente porque no hemos no hemos mostrado esta variable si la información está guardada aquí pero no hemos hecho nada después de esto entonces vamos a utilizar esto por medio de un print vamos a imprimir esta variable si podemos hacer uso por medio de este format si para hacerlo de una manera mejor vamos a ponerlo que el año actual es la información que tenemos guardada en el año ejecutamos el programa nuevamente y aquí nos aparece el año actual es el año 2021 entonces esto es muy 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 práctico porque si se dan cuenta nos facilita mucho mucho la vida detrás de esto obviamente hay mucho código pero simplemente por medio de una importación podemos acceder a todas estas funcionalidades que tiene este módulo si por ejemplo guardando el si el tiempo actual del tiempo actual tomando la fecha actual de la fecha actual tomando lo que nos interesa el año y aquí mostrando el año en consola entonces esto esto es muy 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 práctico vamos a probar otra de estas por ejemplo los días de la semana vamos a ponerlo aquí por ejemplo tenemos aquí ya guardado el año necesitamos otra variable para el día vamos a tomar la fecha actual que tenemos si utilizamos este código de formato str f time y y que es lo que queremos de la fecha actual por ejemplo queremos el día de la semana sí aquí bueno aquí está abreviado si utilizamos la A en minúsculas nos devuelve el día de la semana en abreviado si la A está en mayúsculas nos devuelve el nombre completo sí entonces utilicemos el nombre completo por medio de la A mayúsculas y obviamente tenemos ya la información guardada en esta variable day pero necesitamos imprimir vamos a imprimir esta variable para formatear este string y vamos a tener que el día actual es lo que nos devuelve la variable day vamos a ejecutar este programa y aquí nos despliega en pantalla justamente esa información el día actual el día es lunes entonces si ustedes se dan cuenta ya con esto podemos avanzar de una mejor manera sí podemos conocer podemos conocer el día incluso el día en que nos encontramos el tiempo actual sí y esto es algo que nos nos facilita mucho la vida este módulo sí entonces volviendo al tema de los condicionales y podemos podemos pasar a otro ejemplo sí pasemos a otro ejemplo un momento voy a tenerlo más organizado voy a sacar esto de aquí de los comentarios vamos a ponerlo aquí esto entonces no importamos esto es el ejercicio vamos a comentar ya ejercicio uno días de la semana vamos a ponerlo por aquí vamos a bajar este sería el ejercicio dos y podemos poner un nombre como eso de módulos espacios vamos a ponerle aquí como ejercicio tres uso del módulo date time listo entonces vamos con otro ejercicio utilizando este tema del if del if del else ok digamos que vamos a ponerlo así ejercicio cuatro le vamos a llamar un momento vamos a decir que tenemos un país este país contiene un stream y alemania por ejemplo necesitamos comprobar por ejemplo si determinados países bueno si alemania en sí es un país de habla hispana si tomando en consideración algunas condiciones entonces si tenemos la variable país podemos por ejemplo hacer uso de un if si y preguntamos por ejemplo si país y alemania es igual a méxico o si alemania es igual a ecuador o si alemania es igual a voy a o no lo sé podemos continuar así si alemania es igual a venezuela o si alemania es igual a el salvador ok obviamente obviamente que no si conocemos la respuesta obviamente que no pero el computador debe evaluar estas estas condiciones si si esta información fuese cierta deberíamos imprimir algo en pantalla por ejemplo algo sencillo no lo sé damos un formato ponemos que el país el país que tenemos aquí es decir la variable país que tiene guardada este nombre este país es un es un país de habla hispana ok caso contrario caso contrario podemos decir que tomateamos el stream llamamos a la variable país el país no es un país de habla hispana listo voy a hacer aquí simplemente un print unos guiones para poder ver esto de mejor manera vamos a ver esto si vamos a ejecutar este programa y obviamente nos va a llamar ingresa un valor entre el 1 al 7 para verificar el día de la semana porque aparece esto justamente porque quité estos comentarios y aquí hace esta evaluación aquí es donde nos está pidiendo este valor está a la espera del valor para guardarlo en la variable día y esta variable se va a encargar de compararse el ejercicio que se en su momento entonces ingresamos el valor del 1 al 7 digamos que hacemos el día 1 si el día es lunes después de eso nos da este resultado si esto lo puedo poner una división para que se vea mucho mejor ejercicio 1 ejercicio 2 20 2 listo el data ejecutar el programa entonces ingreso un valor entre 1 al 7 para verificar el día de la semana 5 entonces el día es viernes si aquí nos entrega el valor del ejercicio 2 y justamente fue esto del módulo llamamos aquí a calculadora y realiza las operaciones toma importa de mi módulo importa solamente este método esta función calculadora hace uso de ella y entra el cuerpo imprime todo esto y esto es lo que tenemos aquí después de eso pasa al ejercicio 3 y esto es el módulo del daytime podemos darnos cuenta justamente aquí tomamos el tiempo actual si el tiempo actual tomamos la fecha y lo que nos interesa el año y el día entonces son estos dos datos de aquí y aquí salta al ejercicio 4 que nos dice obviamente Alemania no es un país de habla hispana ok podemos hacer uso de podemos hacer uso por ejemplo del NOT ustedes habían visto ya en las slides en estas clases con Sebastián estos operadores por ejemplo si escribimos si no si no país si es que país es igual a México si por si país es igual a Ecuador por país es igual a Cuba por país es igual a Venezuela por país es igual a El Salvador tengo que hacer algo ok voy a minimizar esto podemos ver mejor tiene que ser algo entonces ingresan y vamos a imprimir esto print vamos a un formato decimos que el país el país no es un país de habla es para después de esto si no es esto viene a un else y imprimimos es un país de habla hispano país es un país de habla hispano ok tenemos como dato Alemania vamos a vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa aquí ejecutamos una terminal bueno volvemos a esto el número del 1 al 7 el 2 realiza todas estas operaciones hace uso del módulo y aquí nos salta este entonces esto de aquí Alemania no es un país de habla hispana es justamente estas operaciones que hizo aquí y aquí nos vuelve a lanzar esto si Alemania no es un país de habla hispano entonces qué 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 es lo que pasó aquí si dado que no se cumple ninguna de estas condiciones haciendo uso del NOT en este caso entra justamente aquí si si no es así entra obviamente justo aquí esto es lo que nos permite hacer el el NOT si quizás puede resultar un poco confuso si y para eso podemos hacer uso de otro operador si en este caso utilizamos el país que tenemos si si el país es distinto de si el país es distinto de México si y aquí la condición cambiaría con el país es distinto de México y si el país es distinto de El Salvador obviamente no siempre debe estar en el mismo orden si podemos cambiarlo a la final lo que cuenta es el uso de este operador si en este caso el And si el país es distinto de El Salvador si el país es distinto de Cuba si el país es distinto distinto de distinto de Venezuela si el país es distinto de Buenos Ecuador obviamente Ecuador entonces si Alemania si Alemania es distinto de México si Alemania es distinto de El Salvador si Alemania es distinto de Cuba de Venezuela y de Ecuador entonces obviamente debe entrar aquí y debe hacer algo si y podemos hacer uso nuevamente de este formato le mando a nuestro país si y diciendo que el país no es un país de habla hispana ok entonces obviamente aquí el caso contrario 20 F país es un país de habla hispana ok entonces voy a hacer esto voy a pegar aquí voy a pegar así vamos a poner por ejemplo ejercicio ejercicio 4 y vamos a poner 1 para poderlo ver mucho mejor ejercicio 4 2 ejercicio estos cálculos hace llamados de los módulos y aquí en este caso si ustedes se dan cuenta con esta impresión en pantalla ejercicio 4 1 realiza todas estas operaciones de aquí y nos devuelve este resultado en este caso Alemania no es un país de habla hispana en medio de la comparación si de igualdad y utilizando el or pasa al else si en el ejercicio 4 2 por medio de la comparación de igualdad utilizando el or pero aplicando el not si entra obviamente aquí y es lo que tenemos aquí y aquí quizás sea para muchos de un sea mucho mejor de leer a mí me gusta mucho más de esta manera entonces es quizás más sencillo hacerlo así sí pero bueno es de gustos a la final lo que nos damos cuenta es pues el mismo el mismo resultado sí entonces si ustedes se dan cuenta ese resultado son ejemplos que estamos haciendo con con el if con el else sí aquí ya habíamos utilizado esto de los módulos podemos pasar a otro ejemplo sí vamos a pasar otro ejemplo vamos a ponerle ejercicio 5 voy a voy a esto simplemente ejercicio 5 voy a borrar esto voy a ejercicio 5 ok entonces ok bueno vamos a decir que tenemos un nombre sí no sé Juan después de esto decimos que Juan vive en una ciudad en Barcelona existe un continente ¿Cuán tiene una edad? 12 años y aquí tenemos una condición para la mayoría de edad mayoría edad vamos a nombrarle esta variable y vamos a decir 18 ok entonces vamos a poner unas condiciones y vamos a preguntar si si la edad que tiene Juan es mayor o igual a mayoría de edad ¿Sí? podemos imprimir algo en la consola haciendo uso de un print ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? primeramente podemos decir que Juan es mayor de edad ¿Sí? entonces podemos escribir esto aquí obviamente Juan es mayor de edad o podemos hacer uso de este formateo sí nombre en este caso nombre tiene el string Juan es mayor de edad ¿Sí? Ok dentro de este if obviamente podemos realizar otra otra condición podemos decir si continente si continente es distinto de Europa Europa ¿Sí? obviamente print el usuario no es europeo ¿Sí? caso contrario ¿Sí? caso contrario a esta condición perdón perdón esto es un negro podemos decir que print ¿Sí? el usuario es ¿Sí? europeo y de ¿De qué ciudad? tenemos esta ciudad aquí guardada ciudad y obviamente para hacer uso de esta función necesitamos darle formato ¿Sí? entonces preguntamos si nuevamente preguntamos si la edad es tiene mayoría de edad en este caso definimos que una persona es mayor de edad de los 18 años obviamente si es mayor de edad entra a este if nos imprime en consola este print ¿Sí? nos muestra que el usuario es mayor de edad y después de eso continúa con la siguiente línea viene por aquí y tenemos otra otra pregunta si el continente es distinto de Europa haz algo caso contrario haz algo de aquí entonces si el continente es distinto de Europa nos va a imprimir en pantalla el usuario no es europeo caso contrario el usuario es europeo y nos da el nombre de la ciudad ¿Ok? regresando y a la misma altura del if principal que tenemos aquí podemos poner el caso contrario desde el else si obviamente si el usuario si la edad no cumple esta condición es decir Juan en este caso no es mayor de edad ¿Qué es lo que debe hacer estas comprobaciones? podemos decir podemos enviar un mensaje es decir que esta persona nombre o sea Juan no es mayor de edad listo voy a hacer estos dos puntos vamos a ejecutar esto ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? aquí tenemos bien esto vamos a ver este error tenemos aquí 7 días import perfecto día de la semana y un esto está bien no lo hemos cambiado tenemos aquí el nombre nombre ciudad continente edad nombre esto está bien cerrado los alumnos europeo ciudad else ok bueno no lo sé quizás algún problema en ventilación aquí está corriendo el programa día de la semana es el 1 y aquí podemos ver el resultado ¿Sí? Juan es mayor de edad obviamente le asignamos a Juan que tenga 18 años y como Juan viene de un continente europeo ¿Sí? nos imprime esta parte de aquí el usuario es europeo y de la ciudad tal ¿Sí? entonces esto sería lo que lo que nos muestra en consola ¿Sí? este este ejemplo ¿Sí? entonces esto sería haciendo uso del de lo que ya aprendieron con el IF ¿Sí? voy simplemente a revisar un ejemplo más para ustedes ok bueno no sé si tenían algunas dudas o si entendieron también esto retomando esto de los módulos voy a regresar a esta parte tenemos esto es haciendo uso del módulo daytime ¿Sí? podemos hacer aquí otra importación por ejemplo importe tenemos tenemos este módulo mat si ustedes bien recuerdan ¿Sí? voy a separar esto un poco para que se pueda leer mucho mejor uso de mat si definimos una variable digámoslo así n le damos un valor 9 entonces podemos hacer uso de este import ¿Sí? utilizando las funciones que ya nos trae mat calcular algo ¿Sí? por ejemplo vamos a calcular la raíz llamamos a la librería mat ¿Sí? nos ofrece algunas funciones entre ellas la raíz ¿Sí? SQRT ¿Sí? y le damos un valor entonces nos devuelve la raíz de este valor y esto obviamente podemos imprimirlo en pantalla entonces vamos a mostrar esto en pantalla podemos ponerlo de esta manera raíz cuadrada y la raíz cuadrada vamos a ver la raíz cuadrada de variable que tenemos aquí n es raíz vamos a poner esto de aquí voy a ejecutar esto de la semana 5 aquí perdón aquí no es f aquí es n voy a ejecutar ok raíz cuadrada no veo esta perdón esto arriba raíz cuadrada sí la raíz cuadrada de 9 es 3 en este caso nos devuelve en 3.0 y obviamente podemos hacer un casting de esto ¿Sí? nos está devolviendo con con un decimal vamos a hacer un casting de esto podemos imprimir nuevamente 20 day y aquí podemos hacer este casting voy a separarlo esto hacer este format voy a hacer el casting es decir solamente quiero digamos ah perdón voy a un poquito voy a imprimir aquí la raíz cuadrada de n es mostrar esto en pantalla hacemos el casting int de raíz a ver cómo se ve esto efectuamos el programa de la salón es 5 la raíz cuadrada de 9 es 3 aquí podemos ver el resultado que sería este resultado voy a comentarlo simplemente aquí como respuesta nos devuelve un 3 aquí como respuesta nos devuelve un 3.0 esto de aquí voy a separarlo también para que se vea mejor y más fácil de leer entonces vamos a ponerlo aquí uso de map uso de map esto también y ponemos como uso de date time listo vamos a ejecutar esto nuevamente regresamos un valor para el día de la semana subir esto un poco entonces aquí podemos ver de una mejor manera así uso de map raíz cuadrada 9 es 3.0 3 haciendo el casting es justamente este casting que tenemos aquí también teníamos esta función para redondear un número si podemos redondear al llamémoslo así al número siguiente mayor a él o al número menor a él si al más próximo entonces si bien recuerdan hacemos uso de esta función podemos imprimir aquí justamente esto si llamar el número no vamos así redondear vamos a poner redondear si vamos a ok vamos a crear una variable n2 igual a 6. no lo sé algún número bien y aquí vamos a hacer uso del match entonces si recuerdan sale si nos lleva hace el redondeo al número mayor siguiente en este caso vamos a utilizar este número que guardamos aquí vamos a ver cómo se ve esto vamos a ejecutar esto nuevamente aquí está regresamos un número y aquí tenemos redondear 7 esta parte de aquí el 7 si ustedes ven aquí es el 6 3 45 entonces lo redondea 6 lo redondea el número mayor siguiente si y en este caso tenemos al contrario vamos a ponerlo redondear y redondear eso de más de eso no sé de más eso es ponerlo SQVT aquí vamos a aplicar esto tenemos esto uso el mat sale y la otra función lo tenemos redondear si hacemos el llamado utilizamos el módulo ya trae funciones que realizan algo por nosotros ya no debemos programar eso simplemente podemos hacer uso de estas funciones en este caso si este resultado nos lanzó un 7 y aquí vamos a ver que número nos devuelve ejecutamos nuevamente el día de la semana 4 uso del mat 7 redondear 6 6 que nos devuelve 6,13 lo redondea al menor próximo entonces esto sería con respecto a esto de los módulos voy a tengo aquí otro ejercicio para ustedes bien permitanme un momento por favor ok listo bueno si regresamos a esto de de los módulos y recuerden esto haciendo uso del daytime podemos podemos incluso personalizar nuestra fecha así haciendo lo siguiente voy a conectar esto voy a añadir esto uso de daytime 1 vamos a imprimir esto nuevamente y vamos a ponerlo aquí 2 entonces habíamos importado ya la librería daytime si bueno aquí también mat si obviamente esto estas importaciones bueno ahorita si ustedes se dan cuenta tenemos muchas líneas de código y se ve un poco desorganizado todo y en sí en trasfondo esta es la idea deberíamos tener el código mucho más organizado que se yo por módulos para por medio del programa en sí llamar a las funciones que ya tenemos y hacer lo que queremos con esas funciones y en este caso si ustedes se dan cuenta tenemos muchas cosas aquí y después de varias líneas de código es difícil a veces ver cuál es el resultado y no no es la manera correcta también esto de siempre estar poniendo estos guiones para separar el resultado imagínense si hubiésemos muchísimas líneas de código es no es muy factible hacer esto en este en este ejemplo simplemente es para hacer uso de lo que ya han aprendido por medio del if del else del if y con esto de los módulos voy a regresar a esta parte que queríamos justamente personalizar nuestra nuestra fecha entonces ya tenemos la importación del date vamos a poner la fecha completa nuevamente si yo defino esta variable fecha fecha completa haciendo uso de date time si date time llamamos a la función now ahora guardamos en sí el tiempo actual en esta variable después de eso podemos ver si justamente lo que ya hablamos hacemos por medio de un print hacemos por medio de un print por ejemplo tenemos la fecha fecha completa fecha completa y nos da acceso a esta al año por ejemplo el año vamos a ejecutar esto para verlo día de la semana 4 entonces tenemos uso de date time 2 es esta parte de aquí si esta es esta de aquí sería esto de aquí nos dice que el año es del 2021 tenemos además de eso también la posibilidad de imprimir en pantalla si el día fecha completa punto 8 si date imprimimos esto día de la semana 4 entonces aquí aquí está el día 8 hoy estamos hoy es fecha 8 de noviembre del 2021 ok tenemos aquí un comentario 2021 el número 8 ¿qué más podemos mostrar en pantalla por ejemplo podemos mostrar el mes ¿sí? voy a ponerlo aquí arriba del día print fecha completa punto vamos a revisar esto ejecutando el ejemplo y aquí tenemos esto ¿sí? date 11 en noviembre noviembre ok entonces con esto podemos en sí ¿cómo podemos formatear o cómo podemos mostrar en consola o fecha que que deseamos ya teniendo esta información? por ejemplo veamos una variable fecha personalizada fecha personalizada vamos a decir que nuestra fecha personalizada va a tener tomando desde la fecha completa que ya definimos aquí la cual tiene toda esta información ¿sí? hacemos uso de esta función spr y f time y aquí viene el formato ¿sí? si ustedes recuerdan en el ejercicio anterior habíamos utilizado aquí este formato ¿sí? el cual nos devuelve el año entonces tenemos un aumento aquí simplemente esto aquí entonces tenemos justamente esta y que nos devuelve el año ¿sí? por ejemplo tenemos un aumento el día del mes ¿sí? el día del mes con un número decimal este sería el día el número que nos devolvió ¿sí? número decimal rellenado con ceros ¿sí? tenemos además de eso el mes con un número decimal rellenado con ceros ¿sí? noviembre entonces obviamente aquí podemos añadir más 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 opciones ¿sí? por así decirlo no solamente y y aquí es donde podemos personalizar nuestra fecha por ejemplo decimos que queremos nuestro día ¿sí? queremos que primero aparezca el día separemos lo por después de eso queremos que nos aparezca el mes y después de esto queremos que nos aparezca el año ¿sí? vamos a verificar esto como se ve print ¿sí? ok vamos a darle un formato la fecha actual es y tenemos esta fecha ¿sí? personalizada ejecutamos esto a veces es un error no es un error pero a veces en sí el programa está corriendo simplemente cuando yo agrando la pantalla a veces como que no se ve muy bien y tengo que regresar esto ¿no? pero en sí si se dan cuenta está aquí ok y bueno nos pedía el número el número para el día de la semana digamos el 5 y si buscamos esta parte en el daytime 2 y vamos a verificar esto la fecha actual es justamente esto de aquí en el COVID entonces si se dan cuenta tenemos que la fecha actual es del 8 del 11 del 2021 ¿sí? y esta es la facilidad que nos brinda el hacer uso de estos módulos el hacer uso de estos módulos por medio de las importaciones el ya tener a la mano código que no debemos empezar desde cero debemos crear desde cero nos tomaría mucho tiempo y no no es muy factible hacer eso ¿sí? y esa es la idea detrás de todo esto ¿sí? podemos tener muchas intencias es bueno conocer justamente esto ¿sí? es importante obviamente no significa que no sea relevante es importante con el tiempo vamos a seguir utilizando estos pero de manera que podamos realizar condiciones más personalizadas ¿sí? y obviamente si algo no lo sé si vemos que quizás esto es ya muy muy repetitivo y en realidad si se dan cuenta aquí lo único que está cambiando es el día de la semana ¿sí? a la final esto se repite esta misma estructura se repite if else deberíamos buscar la manera de simplificar el código de hacerlo mucho más elegante mucho más fácil de leer para otras personas que puedan reutilizar nuestro código ¿sí? otros programadores o incluso para nosotros mismos en el futuro ¿sí? tomando en cuenta obviamente los comentarios ¿sí? hacer comentarios en nuestro código para que en el futuro podamos recordar que así esta función o simplemente tomar notas ¿sí? por ejemplo en el futuro yo puedo olvidar de que el link obtuve esta información obviamente puedo copiar esto rápidamente y guardarlo que se yo aquí en esta parte del daytime puedo ponerlo por ejemplo como información en no lo sé más información en y pegar este link entonces si yo reviso mi código de aquí en un año voy a encontrar esto y voy a decir ah ok entro este link y me doy cuenta que bueno gracias a que también esta información está actualizada al español también me doy cuenta que qué es lo que hace ¿sí? este módulo justamente daytime y es mucho más fácil de entender nuestro nuestro código ¿sí? entonces este este sería uno de los de los ejemplos prácticos ¿sí? quizás voy a intentar no lo sé quizás pasar todo esto al módulo y vamos intentemos organizar esto porque esto está muy 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 desorganizado por ejemplo el ejercicio 5 vamos a crear aquí una función ¿sí? voy a mover esto un poquito más acá voy a comentar esto aquí ejercicio 5 y el ejercicio 5 nos pedía que bueno sí lo que hacía el ejercicio 5 una comprobación si esta persona es mayor de edad y si esta persona es europea o no esto de aquí en realidad no no tiene gran gran uso aquí sí aquí simplemente deberíamos hacer el llamado de esta función por medio del módulo y ejecutar recibir el valor esperado ¿sí? entonces en este caso voy a copiar esto de aquí voy a copiar esto de aquí entonces tenemos esta sería como decir lo más importante vamos a guardar esto dentro de una función definemos una función pongámosla aquí ejercicio 5 recibe el ejercicio 5 si ustedes se dan cuenta que estamos utilizando aquí un nombre estamos utilizando la ciudad el continente sí la edad y mayoría edad obviamente esto debe estar dentro de la de nuestra función vamos a darle un poco de tabulación aquí listo ok aquí vamos a nuestros puntos listo entonces vamos a comentar este código de aquí para esto de aquí he cortado el código simplemente para llevarlo dentro de este comentario ¿sí? entonces podemos llamar a la función vamos a verificar si todo está en orden obviamente la importación la importación del módulo debemos hacerla si no me equivoco ya hicimos esta información y como el código está muy desordenado es difícil encontrar esto entonces vamos también a ordenar esto un poco más bueno esto de aquí esta línea ¿sí? aquí habíamos importado solamente la calculadora o sea la función de calculadora de mi módulo ¿sí? me olvidé de comentarles aquí si ustedes también ponen el asterisco también significa que prácticamente hacen uso importan de mi módulo importan todas las funciones ¿sí? y cuál es la diferencia de eso es el seguir utilizando este mismo principio que debemos o sea ya no necesitamos poner este este punto de aquí mi módulo punto calculadora mi módulo punto saludar mi módulo punto ejercicio 5 sino simplemente ya podemos llamar a la función entonces aquí vamos a correr este programa esto lo he comentado ¿sí? solamente por verificar vamos a correr esto de aquí y ejecutándose aquí el día de semana 4 todo está en orden aquí obviamente ya no nos aparece el ejercicio 5 ¿por qué? porque lo he comentado y he pasado el código acá entonces vamos a llamar esto y como ya está importado el módulo ¿sí? vamos a copiar el nombre de la función en este caso lo hemos llamado ejercicio 5 ¿sí? vamos a enviar ¿cuál es el primer parámetro que recibe Juan? el nombre de la ciudad ¿sí? Barcelona el continente Europa Europa ¿sí? Europa tenemos la edad 18 y definimos que una persona es mayor de edad a los 18 años también ¿sí? entonces vamos a guardar esto ejecutamos nuevamente del día de la semana 4 y aquí si se dan cuenta me devuelve el mismo valor ¿sí? y esto es mucho se ve mucho mucho mejor miren aquí tenemos solamente una línea esto es un comentario simplemente que lo tenemos aquí guardado pero lo podemos eliminar voy a copiarlo simplemente aquí para que lo tengan como referencia voy a guardar estos comentarios aquí abajo esto ejercicio 5 ejercicio 5 y esto solamente es como referencia ustedes lo pueden borrar entonces así vamos ordenando el código podemos dejar esto aquí para que nos muestre esto que tenemos aquí en el ejercicio 4 en el ejercicio 4 es de estas condiciones justamente que habíamos realizado con el sí con con el OR cuando ponemos la igualdad con el NOT cuando ponemos la igualdad y el OR también este de distinto ¿sí? cuando ponemos el I entonces bueno a la final si ustedes recuerdan el resultado es lo mismo ¿sí? no cambia podemos utilizar esto si ustedes desean podemos hacer uso de esta parte de aquí vamos a copiarla ¿sí? vamos a llamar a realizar otra función ejercicio ejercicio 4 ¿sí? vemos este código de aquí entonces definimos el nombre de la función poniéndolo así ¿sí? obviamente el nombre debería ser más descriptivo en este caso como ya sabemos queda cerca de ejercicio vamos a ponerle este nombre ¿sí? solamente por simplificar entonces ¿qué es lo que la función recibe como parámetro? si en este ejemplo recuerdan ustedes habíamos usado esta variable país ¿sí? país si yo doy click aquí se dan cuenta ¿no? país 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 entonces recibe país y es lo que va a comparar ok definimos la función país y esto debe estar ovulado un poco ¿sí? voy a separar esto y esto vamos a comentarlo este parte de aquí voy a voy a pasarlo acá en los comentarios voy a comenzar esto rápidamente ok entonces tenemos esto de aquí y ya tenemos la función declarada aquí en ejercicio 4 llamamos a nuestro ejercicio 4 esto voy a enviar el país obviamente como he borrado de aquí he cortado a otro lado del país podemos definir aquí el nombre de la variable del país y aquí podemos ponerle alemán ¿sí? entonces tenemos la función país ejecutamos esto vamos a ir todo esto en orden aquí todavía nos presenta el día de semana 4 ¿sí? el ejercicio 4 1 entonces tenemos 4 1 Alemania no es un país de habla hispana es justamente esta línea de código ¿sí? entonces esto funciona si se dan cuenta en una línea de código llamamos ¿sí? continuamos con el ejercicio número si no me equivoco le habíamos dado este nombre entonces aquí habíamos hecho habíamos hecho estas comprobaciones ¿sí? vamos a ponerle vamos a ponerle aquí ejercicio ejercicio 3b ¿sí? vamos a llamarlo así definimos la función voy a enviar simplemente esto este uso voy a voy a cortar esto de aquí voy a quedarlo aquí por un momento definimos la función ¿qué es lo que espera en sí esta función? vamos a enviar el número ¿sí? la función vamos a llamarle ejercicio 3b ¿sí? la función espera un número y vamos a ponerle este nombre por ejemplo n2 y ¿qué es lo que hacen? bueno esto de aquí lo voy a regresar acá pero no hay problema si esto puedo ya lo podemos hacer la impresión desde aquí listo hacemos esta tabulación y el ejercicio 3b recibe el número ¿sí? entonces aquí en marca en traducción y al parecer falta la importación de mat mat uso de mat entonces aquí ponemos esto de aquí ejercicio 3b ponemos esto de aquí ejercicio 3b enviamos el valor aquí esto lo corto aquí y aquí guardamos esto guardamos esto este módulo guardamos esto aquí aquí definimos el número pasamos el número ¿sí? entonces llamamos a la función ejercicio 3b enviamos el número este 6,1345 y el cuerpo de la función se encarga de realizar todo esto ¿sí? vamos a ejecutar este programa uso de mat save 1 imprimimos esto aquí está 4 y aquí está justamente esto ¿sí? ok listo si se dan cuenta aquí ya estamos cargando este módulo de funciones ¿sí? y aquí estamos reduciendo las líneas de código simplemente haciendo el llamado y enviando los parámetros que se necesitan para que esta función pueda funcionar redundante nuevamente ok entonces esta fue la llamada de este ejercicio 3b vamos a poner esto de la raíz ¿sí? esto de la raíz realizamos el mismo proceso y voy a voy a copiar esto de aquí voy a cortar esto de aquí vamos a llamar esto de aquí vamos a ponerlo ejercicio 3a y definimos la función ejercicio 3a ¿qué es lo que recibe? ¿qué es lo que habíamos hecho? esto calcula la raíz cuadrada ¿sí? es decir espera un valor n vamos a definir el cuerpo de la función esto le damos una tabulación ejercicio 3a n y aquí es donde definimos el valor vamos a llamar a esta función ejercicio 3a ¿sí? y enviamos el valor listo entonces tenemos aquí uso de mat sqrt y habíamos hecho uso de esta función entonces imprimimos esto sigue pidiendo este número de la semana ¿sí? uso de mat sqrt y es el mismo valor que habíamos recibido hace un momento ¿sí? entonces listo esto ya está hecho vamos a pasar a esto del daytime la fecha completa ok esta es la fecha personalizada listo entonces ¿qué es lo que podemos hacer aquí? por ejemplo vamos a cortar todo esto de aquí listo vamos a ponerlo a ok vamos a ponerlo aquí ejercicio daytime ¿sí? voy a darle esto por un momento aquí vamos a definir una función sí vamos a darle un nombre no sé day now aquí esta función de aquí vamos a darle un poco de evaluación fecha personalizada listo aquí importamos esto de aquí import ok ok fecha personalizada fecha completa fecha completa ¿qué es lo que nos dice aquí? vamos a ver las cosas que permiten un momento solamente voy a verificar si podemos hacer uso de now esto sería uso de daytime 2 ejecutar esto de aquí nos tenemos sí aquí nos está devolviendo este este esta fecha personalizada ¿sí? vamos a continuar con con el siguiente ejercicio que habíamos realizado aquí es donde dice el llamado ¿sí? en el trabajo day now es el nombre de esta función y aquí lo puedo tener un poco más de acá separar esto para que no lo mejor esta sería la función esta función en este caso digamos que no recibe ningún parámetro solamente la llamamos y ella se encarga de realizar esto ¿bien? ok entonces bueno entonces esto de aquí esto de aquí prácticamente hace lo mismo que aquí ¿sí? es lo que ya habíamos explicado en este caso mostramos simplemente el año ¿sí? y aquí ya tenemos la fecha personalizada entonces es prácticamente el mismo código ¿sí? voy a voy a borrar esto de aquí o bueno voy a comentarlo y voy a comentarlo para que lo tengan aquí voy a ponerlo por aquí listo entonces voy a borrar esto de aquí ¿no es cierto? aquí tenemos esto bien desorganizado vamos a subirlo aquí import daytime import mat ¿sí? esto de aquí esto de aquí vamos a pasarlo a este otro lado ok tenemos aquí el elif ¿sí? solo esto de aquí es marcando por esto me había olvidado esto justamente entonces volviendo a esto tenemos aquí el día nos debe comprobar qué día es cortemos este código vamos a pasarlo a una función ¿sí? ejercicio daytime pongámosle aquí ejercicio comprobación día vamos a copiar esto de aquí y esto debe ser algo obviamente una función comprobar día debe recibir un número el número que habíamos definido démosle el nombre día como variable entonces vamos a dar una población a esto ejercicio puntos listo y aquí podemos llamar esta función comprobar día comprobar día vamos a pasarle el día que tenemos aquí vamos a ejecutar este código entonces me pide ingreso un valor entre el número 7 3 ok aquí nos lanza un error en la línea 10 comprobar día qué pasó aquí definimos la función si esto es ok módulo comprobar día esto está guardado normalmente esto está guardado data mat ah ok quizás debemos poner esto antes aquí puedo reconocer no para esto de aquí otro listo ok justamente debíamos hacer la importación antes sí aquí el problema prácticamente es que estamos llamando a la función y es como que después le estamos diciendo ah importanos todos los módulos de la función y obviamente no encuentra este esta función todavía no entonces tenemos esto aquí listo esto de la calculadora también si se dan cuenta es una llamada que habíamos hecho voy a borrar esto de aquí entonces tenemos el ejercicio uno esta parte de aquí el llamado a la calculadora el uso del módulo si aquí es el daytime voy a eliminar esto si es comentarios de prints que no sirven así de nada ahora y aquí hacemos uso de mat sqrt aquí hacemos la función vamos a esto acá y aquí tenemos otro llamado al ejercicio 3b el redondeo aquí esta comprobación cerca del país de Alemania y aquí este ejemplo si entonces si se dan cuenta aquí el código se ve mejor por así decirlo si obviamente podemos quitar estos espacios ya no tenemos todas esas líneas de código confusas tenemos guardado todo esto dentro de este archivo si y aquí tenemos en sí el código entonces sabemos que mira no lo sé quieres calcular algo llama a la calculadora ah yo tenía una calculadora en mi módulo entonces puedo hacer uso de la calculadora y simplemente llamar a la calculadora si deseo llamar a todas las funciones con este asterisco sino simplemente llamar el nombre de la función entonces aquí tenemos esto el programa sigue corriendo el código se ve mucho mejor más compacto obviamente ya estos prints con diseños pueden realizarlo ustedes si esto solamente era para poderlo ver mejor pero en sí si ustedes se dan cuenta tenemos estas llamadas las llamadas y es menos código menos líneas de código ya no tenemos que preocuparnos por esto es más lo podemos cerrar está guardado y el código va a seguir funcionando y si se dan cuenta con estos comentarios y estas cosas que quizás extiende más tenemos 26 líneas de código entonces este sería el ejemplo que les había traído el día de hoy haciendo uso de if haciendo uso de estos módulos haciendo uso de estas importaciones como data como math y también haciendo uso de estos casting de justamente dar formato a los a los strings cuando vamos a imprimir me refiero a esta parte de aquí a este formato podemos llamar justamente a la variable entonces estos temas son importantes de conocer y entender porque en un futuro lo van a utilizar en principio ahora estamos comparando cosas básicas como dime el día de la semana no lo sé dime tu nombre dime si Alemania es un país donde hablan español etcétera las bases en sí son importantes y lo importante más que estos ejemplos es el entender el funcionamiento de esto y eso es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy espero que hayan podido entender justamente estos temas temas que ya lo revisaron con Sebastián que él también ha compartido con ustedes si existe alguna duda en general si no quedó algo claro con todo gusto pueden escribirme en el chat yo les había enviado un mensaje con anterioridad entonces está mi número allí y de todas maneras Sebastián también está pendiente de esto y espero que todo esté bien claro espero que estén disfrutando mucho de este curso y se vienen cosas mucho mucho más interesantes estas son las bases y es importante que las bases estén bien puestas para poder no tener dificultades con lo que sería en sí no es difícil simplemente es cuestión de entender esto y obviamente practicar ahorita seguramente el conocimiento lo que entendieron en esta clase está presente en sus mentes es importante que practiquen sí ustedes pueden crear ejemplos no importa si piensen que sean absurdos qué sé yo no lo sé dime si el color preferido mío rojo azul amarillo no lo sé lo importante es hacer uso de estas de estos temas que ya han aprendido sí casting los módulos las funciones definir funciones importar módulos sí obviamente como les les decía hay mucha información de módulos solamente vimos algo es el daytime y hay hay mucho más si se dan cuenta no hay muchísima información y obviamente pueden leer un poco más de esta información y practicar sí al final es el mismo patrón es el importar un módulo el ver qué qué funciones nos nos da este módulo sí qué sé yo calculadora saludar conjugar día y a la final llamar a la función tomando en consideración los parámetros que hay que enviar entonces esto es el tutor café de hoy espero que hayan podido entender todo y nuevamente por favor no se queden con dudas si tienen preguntas háganlo entre semana no no se preocupen si nosotros vamos a estar pendientes de todo esto y les espero la próxima semana el próximo lunes vamos a avanzar más en esta semana por favor no falten sí y pregunten 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 lo importante es que aprendan y que las bases estén claras y no se vayan con dudas y muchas gracias a todos por por acompañarnos en este curso sí gracias también por su apoyo y les deseo que tengan un buen día un buen día en Ecuador buenas noches desde aquí cuídense mucho saludos a todos y les deseo lo mejor sí eso es todo de mi parte que tengan un lindo día